¡Adivina dónde estoy! Me encuentro en el aeropuerto de Halifax. En este video voy a mostrarles cómo llegar a Halifax en transporte público y no morir en el intento. Yo soy Connie y los invito a ver un nuevo video de Connie Lab. ¡Suscríbete al canal! Pero hay folletos y pueden ver lugares que pueden visitar en los folletos. También hay un área acá al final que dice las formas de transporte. Dice taxi, limusina, buses o shuttles. Los shuttles son los que el transporte que te lleva a localidades que están un poco lejos de Halifax. Ok, les quiero contar que cuando yo llegué hasta el aeropuerto, llegué de noche. Eran alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Y bueno, esto estaba vacío, no había nadie en información, nadie en la parte de transporte. Pero había visto en Google que salía un bus, pero el bus partía alrededor de las 5 o 6 de la mañana. Entonces busqué un lugar así para pasar la noche. Y encontré este lugar que les voy a mostrar. De hecho, todavía estoy en la parte donde se retiran las maletas. Entonces vinimos por acá, caminamos y encontramos un perfecto lugar que es... ¡Tarán! Este lugar. Aquí estuvimos pasando hambre, pasando frío, con sed. Y dormimos hasta alrededor de las 5 de la mañana. Cuando pasó la señora con su máquina súper sonora. Haciendo el aseo. Así que obligados a caminar un poco. Y nos encontramos con esto. Un patio de comidas que no habíamos visto en toda la noche. Gracias a la señora de la máquina súper sonora. Lo encontramos. Encontramos el Team Horton, que está abierto también toda la noche. Y es súper fácil pedir aquí porque tienen las cosas visibles y uno solo apunta lo que quiere. Ay, hubiésemos pasado aquí la noche cómodos, calentitos. No, no calentitos, pero comiendo al menos y bebiendo algo. Entonces voy a tomar el bus desde el aeropuerto. La tarifa está a 4 dólares con 25 centavos para adultos. Y esta app que se llama Transit me dice la ruta en bus que debo tomar según a dónde quiero ir. Si se fijan, hay varios ítems en donde lo que me muestra son las paradas que va a hacer el bus durante su recorrido. Y también si es que hay algún cambio de bus. Entonces el Transit tiene tres opciones. Una que dice como salir ahora. Otra que dice como llegar a tal hora. Y otra como salir a tal hora. Entonces eso donde dice salir a tal hora te permite planificar a qué hora tienes que tomar el bus. Eso también lo pueden ver en Google. Entonces aquí es como se hace en Google. También tiene la opción de planificar el viaje. Ver a qué hora van a llegar. Estoy lista para tomar el bus. Acá entonces está el patio de comida. Y al frente están estas escaleras mecánicas. Voy a tomar la escalera mecánica que va hacia abajo. Y aquí hay un símbolo para ir hacia el bus. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿puedo tomar un transporte, por favor? Gracias. Aquí hay un transporte. Ok, ya estoy en el bus. Y lo que pedí cuando me subí es esto. Es un transfer que me sirve para subirme a cualquier otro bus o un fer. Que es lo que nos transporta en el agua. Desde Dartmouth a Halifax o desde Halifax a Dartmouth. En este ticket sale el día, el mes, la ruta y lo cortan hasta la hora que está permitido andar con este transfer. Es importante que lo pidan porque si no, en el siguiente bus que se suban van a tener que pagar de nuevo. Desde aquí del aeropuerto hay alrededor de 55 kilómetros a Halifax, dependiendo de la ubicación donde se encuentre el alojamiento. Voy a aprovechar de dormir. Es que es un trayecto bien largo. Alrededor de una hora en bus. Yo siempre me quedo dormida en los buses. Voy a tratar de que no, porque les quiero igual grabar el trayecto. El trayecto no tiene paradas por todo este tramo, en donde solo se ven árboles y calles. Luego el bus pasa por una pasarela, pasarela damisela, y sale a la carretera con dirección a Halifax, pasando primero por Dartmouth. Después de esto son más árboles y carreteras hasta llegar al área de Fall River, que es un pueblo que queda a las afueras de Halifax. Cuando pasen por aquí, no se preocupen, les queda harto. El bus va a parar un momento en un terminal. Si en acá, todavía no es tan cerca ni de Dartmouth ni de Halifax. Datos importantes. Los buses están equipados con un espacio en frente para enganchar bicicletas. Y además cabe destacar que, para que se suba gente con movilidad reducida, tiene la funcionalidad de bajar todo el vehículo para ajustar su altura y también tiene la capacidad de desplegar una rampa. ¡Veo civilización! ¡Hay casas! Si todo sale bien, me voy a bajar en el downtown de Dartmouth, en el centro de Dartmouth. Ahora, si todo sale mal, no sé dónde voy a terminar. Probablemente en el aeropuerto de nuevo. Yo creo que este bus da la vuelta y se vuelve al aeropuerto. Para solicitar una parada, le gritan al chofer, ¡Open the door! Ahí me cuentan qué les dice. Mentira. Tiran de este cable amarillo que se encuentra a lo largo de los dos costados del bus. O también, cerca de la puerta, hay un botón. Cuando soliciten la parada, va a aparecer un mensaje escrito en la pantalla que se encuentra atrás de la escotilla del aire y ese mensaje va a decir Stop Request. Ok, de hecho me tenía que bajar aquí. Si es que no se quisieron bajar en Dartmouth. Este bus sigue para Halifax, para el downtown Halifax. Y aquí es donde yo me bajé, en el Bay 10. A donde me tengo que subir al bus 6 es en la 4. Para acá al frente también hay más. Así que voy al número 4 a esperar mi bus al número 6. Otro dato a considerar es que si vienen con niños... ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Canadá sí pensó en los niños y hasta los 12 años ellos van gratis en el transporte público. Desde los 12 a 17 años pagan en una tarifa reducida, que desde el aeropuerto es 3 dólares y dentro de la ciudad es 2. ¡Chúpate esa perro! Acá pueden esperar su bus. Si es que hace frío, como aquí. O sea, en esta parte donde no llega el sol, sí está bastante helado. También si es que tuvieran que estar mucho rato acá, yo la primera vez que vine, pasé a un McDonald's. Hay un McDonald's por acá cerca. Así que si tienen hambre y quieren algo conocido, no van a pasar hambre con el McDonald's. Bueno, cuando yo llegué no hablaba mucho inglés. Así que mis menús eran del McDonald's. Cuando llegué aquí a este terminal, fue así como que ¡Oh! ¡Hay un McDonald's! ¡Voy a poder comer! Ahí llegó mi bus, así que voy en camino. Voy a solo mostrar este transfer y con eso subo. Ya, ¿saben qué? Me bajé y no estoy segura si era aquí. Pero leí en alguna parte que decía ferry. Así que... Nada, me bajé nomás. Dije ya a filo. Si es que no es aquí, me voy a subir en otro bus. Les voy a mostrar cómo es donde estoy. Allá abajo dice Ferry Terminal Park. So, creo que estoy bien. De hecho acá hay como un edificio, yo creo que podría ser el edificio del ferry. A menos que se tome cruzando el parque. No, me muero. Todavía está la microchip. A ver qué dice acá abajo. No, mira, sí, sí es aquí. Dice Dartmouth, Alderney, Ferro y Terminal. Solo tengo que descubrir cómo llegar allá. Estoy perdida. No sé cómo llegar. Yo creo que tengo que pasar allá, pero no sé cómo llegar. ¿Por qué no hay una flecha o algo? Unos minutos más tarde. Ya les voy a decir algo acá. Yo me bajé. Me bajé ahí. Y voy a ver para acá porque acá hizo Ferry. Sí, o no. Ay, dice... Pensé que decía Ferry. Dice Alderney Landing to the Future Park. Galerie. Ay, mira, es como un mercado. Qué lindo. Pero miren lo que encontré acá. Por fin. Ferry Terminal. Yo así como ya pensando que me iba a tener que volver y subirme al bus. En el bus, el chofer solo maneja. Y tiene el mismo bus un lugar para pagar. En cambio acá hay una persona chequeando. Que todas las personas que entren al terminal ya tengan algo para pagar el ingreso. Tres, dos, uno. Acá tienen la opción de irse adentro o afuera. Así que yo voy a subir las escaleras para que vean cómo se ve por fuera. Está empezando a partir, así que voy a ir para afuera para que vean el paisaje. Oh, tenemos un problema. No se puede pasar. No se puede pasar. Ay, qué terrible. Quizás puedo grabar desde aquí. Miren qué bonito. Ahí entonces, ¿de dónde veníamos? ¿De dónde veníamos? Ok. Gracias. No, no puedo. Voy a grabar desde acá nomás. Ok. Aquí ando dando vuelta. No pude tomar, o sea, no pude subir a la parte exterior porque el ferry ya había partido. Así que estoy así como que, ah, que la embarré. Así que bueno, estos son los errores que ustedes no tienen que cometer. Si es que quieren ver bien el paisaje, el mar y la ciudad, mientras van en el ferry, súbanse a la parte de arriba enseguida. Porque ya cuando parten no tienen la opción de ir. Tengo que contarles algo. Hay una pasada por acá adentro. Para ir hacia afuera. ¡Qué boba! ¡Ay, qué bruto! ¡Pues calicero! Esta, miren, yo había pasado para allá y estaba cerrado. Pero hay una escalera. Y se puede ir para afuera. Ok, llegué a Downtown, a la parte del Waterfront. Con esto termina la aventura de hoy. Cuéntenme ustedes si es que les gustó. Si es que quieren andar en ferry cuando vengan a Halifax. Si es que hubiesen tomado el ferry o hubiesen venido en el bus desde el aeropuerto. Piensan que el transporte público acá es caro o es barato para todo lo que ofrece. Por favor escriban en los comentarios qué piensan de este video. Y si tienen alguna idea de qué quieren ver en el siguiente video, déjenmelo saber también en los comentarios. Espero que estén muy bien. Y acuérdense de suscribirse y activar la campanita de notificación para ver mis siguientes videos. ¡Chau! 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 Gracias.